Aquí Demián Duarte, corresponsal, sonorense, periodista, amigo de Sin Censura. Mi querido Demián, tú estuviste en la mañanera. Sí, claro, estuvimos en la mañanera de hoy y en la marcha de ayer. Por supuesto no le íbamos a fallar al presidente, ya ves que dijo que iba a pasar lista. Oye, están echando espuma por la boca los Claudio X. González, las Lili Telles, hasta los comunicadores, ¿cómo se llama la señora familiar? ¿Fernanda familiar? No, 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 qué cosas. Ahora sí que, diríamos en Sonora, andan haciendo chile con la cola. Bueno, mira, la verdad es que creo que la marcha y posterior manifestación aquí en el Zócalo de ayer fue bastante elocuente, ¿no? Del apoyo que tiene sin duda el presidente de la República entre la gente de a pie. Yo la verdad es que me eché el recorrido desde el Ángel hasta acá, hasta el Zócalo. Mucha gente, mucha gente, fíjate, se acercó a nosotros reconociéndonos de sin censura. Otro porcentaje muy amplio me reconoce del canal Sonora Power y otro tanto, pues por supuesto, de las mañaneras, ¿no? Entonces hubo muchos comentarios de elogio a nuestro trabajo. Nos decían que necesitan más youtubers, menos chayoteros, sin duda. Y bueno, la verdad es que creo que se ha logrado hacer o cumplir con el empeño original de todo esto que hemos estado haciendo, que es romper el cerco informativo, ¿verdad? Ya los medios de comunicación tradicionales, pues también tenemos en Sonora una expresión un poco eufemística para decirlo, pero le decimos así, mira, eso es lo que nos la pellizcan, pues, los medios tradicionales. Y entonces, al final de cuentas, no saben qué hacer, ¿no? No saben por dónde les pego. Pero realmente el poder de convocatoria que tiene el presidente de la República es algo impresionante, ¿no? El cariño que le tiene la gente. Yo saludé gente de Campeche, de Veracruz, de Sinaloa, no sé, de Sonora, de Chihuahua. Gente que venía de Utah, gente que venía desde Los Ángeles, California. Gente que venía de todas partes, como dice la canción del Moro de Cumpas, ¿no? A mí me da risa porque algunos colegas de los medios corporativos dicen, es que ustedes son unos paleros, ustedes no reportan los camiones en los que... Pues, ¿qué pensaban? ¿Que iba a llegar la gente de rodillas como a la Basílica de Guadalupe? No entiendo. O sea, pues, sí, venían en camiones, pues, ¿qué pedo? O sea, sin duda. No, bueno, es que aquí la diferencia es que ellos creen o parten de la lógica de que el León cree que todos son de su condición, ¿no? Y en ese sentido me queda claro que la memoria aún es fresca, ¿no? La memoria reciente de los acarreos que hacían los gobiernos del PRI, en específico, que iban por gente aquí al Valle de Chalco y se la traían, ya no íbamos en camiones, en tarimados se los traían justamente para hacer bulto, ¿no? Y no entienden la lógica de que el empeño que tiene la gente de a pie, la gente que ve al presidente, es algo que es genuino y es legítimo. Mucha gente en Sonora, por ejemplo, hubo un contingente de 3.500 personas que se vinieron de Sonora, alrededor de 100 o 200 quizás nos venimos en avión, el resto se vino pues en camión, ¿no? Y muchos se hicieron hasta cooperacha. Yo platiqué por allá con la dirigente estatal de Morena, que es María del Rayo Gaitán, y le decía, oye, rayito, le dicen, ¿vas a llevar tu gente? No, me dice, nosotros no vamos a llevar gente, yo con trabajo voy a pagar mi pasaje. Pues, en realidad, cada quien se está yendo por sus medios, y entonces lo que estamos procurando es que si la gente al final de cuentas quiere ir, pues que se organicen y que al final de cuentas puedan hacer cooperacha para venirse en camión. Es como lo que decían el otro día, ¿no? De que andaban pidiendo dinero para completarse, quién sabe para qué. Pues es que los movimientos de izquierda siempre han hecho boteos, pues es lo que no alcanzan a entender. Y un tema muy interesante también es que ellos se sienten innovadores, ¿no? Porque hicieron una marcha hace dos semanas y tomaron las calles. Y es que bueno que las tomaron. Quienes hemos estado toda la vida en la izquierda, pues siempre hemos estado en las calles, ¿no? Protestando cuando se tenía que protestar. Y ayer, por ejemplo, pues lo que fue un acto de festejo, ¿no? Se llega a los cuatro años de la cuarta transformación. Creo que la cuarta transformación llega en cabal salud, además, esta instancia de los cuatro años. Creo, además, que el presidente López Obrador tiene razones de fondo para ser optimista. El tema de la economía que está marchando muy bien. Si yo te digo que el tipo de cambio, el precio del dólar hoy está en 1931, pues no me lo vas a creer, ¿verdad? Y si yo te digo todavía que cuando él llegó hace cuatro años, el precio del dólar estaba en 2041. Esto significa que hemos ganado el 5% frente al dólar. Pues nadie me lo creería en este momento, ¿no? Sin embargo, esa es la realidad. Es la realidad en la que se mueve la cuarta transformación. El presidente dijo en su discurso, a mí me gusta mucho el tema económico, como sabes, algunas cosas muy interesantes. El tema del crecimiento de la economía para este año, que él vaticina un 3.5% y que dice que además lo va a sostener 2023 y 2024. Es un asunto de muy alto impacto y tiene que ver justamente con esto que ha hecho el presidente. Mira, son tres factores. Uno es, se ha fortalecido el mercado interno, precisamente con los programas de bienestar, darle dinero a quienes menos tienen. Es un asunto muy importante, un gesto que refleja esta filosofía de que por el bien de todos, primero los pobres. Número uno. Número dos, la captación de capitales del exterior. Es un asunto impresionante. Este año en nueve meses, 32 mil 190 millones de dólares. Es un asunto que nunca jamás se había visto. Está rompiendo récords México. La otra tiene que ver justamente con la captación. Vamos, incluso las remesas. Es un asunto importante. Estamos hablando de 60 mil millones de dólares. Pues, ¿de dónde los agarras si no es de ahí, verdad? Y la transformación de nuestro país. Esto que dijo el presidente ayer. Les hemos cobrado impuestos a los que no pagaban, ¿no? Digo, ¿y qué importante es eso, no? Este, al final de cuentas, si esta gente no pagaba impuestos, se han recuperado más de 400 mil millones de pesos, 480 mil para ser exactos, en impuestos que antes no se cobraban ni de chiste. Pues, entonces dices, oye, pues, ¿qué estaban haciendo quienes anteriormente administraron este país? Por supuesto que sabemos lo que estaban haciendo. Nos estaban enriqueciendo a costa de los recursos del pueblo, a costa de hacer ilegalidades, a costa de favorecer al compadre. Porque al final de cuentas, cuando salían del gobierno, pues ya saben que el compadre los iba a favorecer a ellos, ¿no? Y básicamente esa era la dinámica en la que se movía este país. Hoy México, Vicente, te lo puedo decir sin temor a equivocarme ni siquiera, es un país totalmente distinto. Totalmente distinto. En cuatro años, la Cuarta Transformación ha logrado transformar la mente y los corazones de los mexicanos.